Buenos días a los muchachos de Leones, Anáhuac, muy contento, muy emocionado de estar aquí en este partido importante, creo que es histórico, un equipo de Estados Unidos colegial, compita con un equipo de fútbol americano aquí de la ciudad de Cancún. Y pues bueno, los esperamos todos el sábado a las seis de la tarde, a las seis de la tarde en el campo de la Anáhuac, el partido va a ser muy emocionante, es un partido que es la pretemporada para el inicio ya del equipo de Leones de la Anáhuac, que va a ser así que buscar otra vez o mejorar lo que se hizo el año pasado, que llegara a la final, desafortunadamente no se dan las cosas ese partido, pero bueno, vamos a que esta temporada sea muy exitosa la de Leones, Anáhuac, como fue el año pasado. Y pues los esperamos todos el sábado a las seis de la tarde en el campo de la Anáhuac. Muchas gracias, y bueno, de parte del presidente municipal, les mando un saludo y bueno, como siempre apoyando al deporte, en este caso al fútbol americano colegial. Muchas gracias.